Hola, hola, qué placer, damas y caballeros, gusto, gusto de saludarles en esta entrega de Tu Opina CDN. Vamos inmediato a trabajar en el día de hoy. El inspector general del Consejo del Poder Judicial negó que exista una cacería de brujas contra jueces y reveló que actualmente investigan más de 500 casos de diferentes índoles. Entonces, Claudio Rodríguez nos cuenta que algunos jueces entienden que si un magistrado está obrando bien, no debe temer a ser investigado. Leonidas Radamés Peña Díaz aseguró que no existe tal persecución contra los jueces y que los casos que investigan son enviados desde el Consejo del Poder Judicial. Si yo no tengo una autorización expresa del Consejo del Magistrado Presidente, no puedo inmiscuirme en una investigación. Sí, alertas. Yo recibo de la ciudadanía y la pongo en conocimiento del Honorable Consejo y ellos son los que me autorizan a hacerlo. O sea, jamás nosotros pretendemos ir a atosillar a los jueces o a buscar algo donde no hay. El magistrado Peña Díaz dijo que actualmente investigan unos 500 casos. Es que ahí, recuérdese que está delimitado. 209, si mal no recuerdo, investigaciones extraordinarias que son hechas a jueces. Y se va delimitando inspecciones extraordinarias, ordinarias, algo asíles de conocimiento que son investigaciones que se van a buscar algo puntual. Sobre las indagatorias del caso de Pedro Alejandro Castillo Paniagua Quirinito, esperan concluir antes de diciembre. De su lado, el director general de Administración y Carrera Judicial dijo que el juez no puede ver como un enemigo al inspector y que de una cartera de más 800 jueces a nivel nacional, solo 19 están bajo escrutinio disciplinario. Y el inspector judicial es un compañero del juez, un compañero de trabajo del juez. Tú no puedes ver al inspector judicial como un policía del juez, porque esa no es su labor. Para los jueces presidentes de la Corte Penal de San Cristóbal y de San Francisco de Macorís, el que esté trabajando apegado a las leyes no debe temer ser investigado. ¿Dónde está lo malo? Son funcionarios que hacen un trabajo a lo interno del Poder Judicial, igual que el que usted está haciendo. Entonces no le veo lo malo a que tengamos un inspector. Creo que él es el legislador el que debe decir en qué casos y bajo qué condiciones pudiera suspenderse a un juez sin disfrute de salarios. Todos hablaron durante la mesa redonda, retos del sistema de inspectoría en el Poder Judicial, organizado por FIJUS, cuyo vicepresidente entiende que se debe producir una mayor inversión. Y por eso es que nosotros decimos que a la inspectoría judicial, en la actual coyuntura, hay que apoyarla. Hay que apoyarla no solamente desde la sociedad, sino para que a lo interno del Poder Judicial se le asignen los recursos para que esa institución se fortalezca. Se recuerda que varios jueces están bajo el ojo del Consejo del Poder Judicial, algunos suspendidos, otros enfrentan juicios disciplinarios y ordinarios. Claudia Rodríguez, NCDN. Y bien, así arranca nuestro programa de hoy. Considera usted, esta es la trivia, considera usted que el Poder Judicial tiene una cacería de brujas con la cancelación y suspensión de los jueces. ¿Qué dice usted? Que sí. Dice la señora Rodríguez que sí, que hay una cacería de brujas con cancelación y suspensión de jueces. Ahora, hay que hacer una limpieza. Hay que limpiar. Hay que limpiar el sistema judicial de la República Dominicana. Y, obviamente, que se entremezclan intereses de índole política, desavenencias personales. Y me gustó lo que dijeron los magistrados, que el inspector general no puede, del Poder Judicial no puede catalogarse o percibirse como un policía de los jueces. Es un trabajo de supervisor, un trabajo... Hola, buenas. Hola. Hola, mire, Vitorino. No hay cacería. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Venga acá. Gracias. Digo, no hay cacería. Los hechos están ahí, todos esos jueces que están siendo destituidos. Ellos han tenido el derecho de defenderse. Defenderse y su defensa ha sido pobre, que no han podido demostrar de lo que se acusa. Entonces, tienen que ser sacados, porque donde quiera hay corrupción. Entonces, los corruptos hay que sacarlos de las instituciones y más del Poder Judicial. Gracias. Tienen que ser sacados los jueces que no están cumpliendo con su deber. Los jueces que están poniendo en entredicho el papel de sus demás compañeros. Porque hay muchos jueces serios, que lloran de vergüenza. Hubo un tiempo donde, cuando se quería sacar de circulación... ¿Cómo no? Si no es... ¿Cómo se llama esto? No se quería condenar a un delincuente, a un violador de leyes, por tal o cual razones, que había soltado unos presos, había soltado unos pesos, o porque tenía influencia. Se ponía un juez interino, y vaya a ver todos los narcotraficantes que han descargado muchísimos jueces interinos, porque los titulares como que inteligentemente se enferman o se van de vacaciones. Buenas, que eso es complicidad. Buenas. Sí, muy buenas. A ver, ¿quién nos habla y de dónde? El Copey de Puerto Plata. Dale, Copey. Señor Rino. Dale, te escucho, baja el volumen del televisor o apártate de la... Mire, escúchame, aquí el 90% de los jueces y los fiscales... Tiene un delay, eso es que tiene... Tiene un inter... Tienes que volver a llamar y te aleja del televisor. Buenas, ¿quién nos habla? Muy buenas tardes. Hay un problema de comunicación, eh, tenemos que arreglar eso. Bueno, el primero que denunció que había una cacería de bruja fue el... el presidente del... del colegio de abogados de la República Dominicana, ¿verdad? Surún fue el primero que salió con eso, de que había una cacería de brujas, ¿verdad? Y que contra jueces honorables, que están siendo suspendidos, y que en la suspensión se... se violentó el debido proceso, y una serie de cosas buenas. Buenas, ¿quién nos habla? Habla de Ángel de Devonao. ¿Usted cree en los jueces de este país? Yo, oiga, la justicia aquí está de capa caída. La justicia aquí está lista y servida. Los ejemplos están ahí, Victorino, los ejemplos están ahí, aquí nada más hay justicia... para el que se roba tres chinolas, tres panes, tres gallitos... Para que se roba un picapollo, para que se roba un picapollo para matarse el hambre, que eso está mal, claro que está mal, hay que sancionar. Si no, para hacer un jugo para su familia, tres meses, sin embargo, mira, todos esos ladrones que andan ahí acabando con este país... Oiga, mira esos ladrones, hay justicia, donde hay gente, háblame de justicia ya, que están acabando... No, porque es la acción lo que se pende, no es lo que te robaste, es la acción. Un único presidente preso, de la chinta preso, que la justicia aquí no sirve en ninguno. Porque me pregunta, Drantería, que si el hurto famélico es penado, porque no es lo que te robe, es la acción que es delictiva. Pero tú te puedes robar desde un pincho hasta una cámara de aquí, y ambos son robos. Son dos robos, el uno como el otro, y tienen igual peso. Solo que el bruto se cogió, se robó la aguja y el inteligente se robó. ¿Verdad? Aquel tuvo la manera de cómo robarse la que no se dieron cuenta, sin embargo, el de la aguja se la robó y todo el mundo se dio cuenta. Pero la cámara, nadie se dio cuenta a quién se la robó, ¿eh? Debe ser indulgente. Debe ser indulgente. Bueno, hay circunstancias, en derecho hay lo que se llama circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes. Pero ya eso está, esos son otros niveles. Buenas. Hola. Buenas tardes, Vitorino. ¿Cómo me le va? Encantado de saludarte, Vitorino, a ti y al pueblo dominicano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver qué hablar, dar un taller de tipificación del delito. Un día de esto, entiendo, que hay gente que no está clara en lo que es un delito. Buenas, dígame, caballero. Vitorino, tu hermano, Radamé Encarnación, desde la ciudad de Jaina. Sí. Quiero decirte, antes de dar mi opinión, primero, hermano, aprovechar esa importante tribuna que tú pones al servicio de la mayoría. Muchas gracias. Para invitar mañana, jueves 23, a partir de las 8, a todos los ex trabajadores portuarios de Jaina. Sí. Que van a marchar en la margen oriental para demandar del superior gobierno que no les oye, que no les escucha, para que se cumpla con la ley 146-83. Sí. Y se han pensionado todos los mayores de 50 años. Pero además, que la compañía Naviera Jaina Internacional Terminal, que ese pulpo que ha monopolizado todas las operaciones del puerto de Jaina, con un contrato ilegal y que ya venció en junio, para pedirle al señor presidente de la república que asuma el control de las operaciones del puerto de Jaina. Sí. Y les conceda esos trabajos a los más de 6 mil trabajadores que fueron desplazados en el 2005, producto de un contrato de privatización excluyente. ¿Cómo no? Con relación a los jueces, debo decirte, Victorino, que el 95% de los jueces dominicanos cambiaron su futuro por dinero. Ay, ay, ay. Son corruptos, no tienen conciencia. Ay, 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 ay. Los narcotraficantes los han enriquecido. Ay, ay, ay. Y hay, y falta, mira, hay una señora que es un, 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 un abogado. Sí. Le llevó 40 millones de pesos al banco. Ay, ay, Dios mío. Con la firma falsa. Y ese señor por ahí los amenaza a ellos cuando reclaman. Y los jueces se hacen de la vista gorda. Radamés. Muchas gracias, Victorino. Gracias. Gracias, Radamés, muchas gracias. Mire, María Luisa, desde San Pedro. María Luisa me ayuda con las bibliotecas que estamos poniendo allá en San Pedro. Y ahí tengo una cena de Navidad. A 200 niños en San Pedro. Y a 200 más en La Caleta que tenemos otras bibliotecas allí. Son varias que estamos poniendo. Entonces, a los niños pobrecitos que no tienen Navidad, el sábado 16 en La Caleta, en Campo Lindo. Comida, mucha comida. A comer mucho. Y el domingo 17 en San Pedro también. Así que ya lo saben. Vamos a darle regalitos a los niños. Golosinas. Ya me voy para la pausa. Golosinas, caramelos, cosas lindas. Su show de payasitos. Sábado 16 y domingo 17. Está invitado todo.